Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire En esta ocasión es una noticia Vamos a video reaccionar En este canal este contenido es nuevo Así que espero que lo apoyen con todo Acordate de dejar un like, un comentario de que te pareció esta video reacción Y obviamente compartirle a algún amigo tuyo que le guste Free Fire Tengo que aclarar que aunque todo lo que digo en esta video reacción es lo que pienso realmente Muchas de las reacciones están llevadas al humor Pero el trasfondo del video es serio y al final me gustó darles un lindo mensaje Así que veanlo todo y espero que lo disfruten Y acuérdense de seguirme en Nimo que estamos con el Team KS duro Si todavía no te enteraste no se que esperas Link en la descripción Free Fire, el juego que incita a la violencia y afecta de manera psicológica a los niños y jóvenes Free Fire durante varias semanas y meses ha sido y seguirá siendo gran tendencia para quienes lo utilizan En este caso suelen ser niños, adolescentes y jóvenes Quienes pasan horas y horas con su teléfono móvil Intentando matar a los demás jugadores que se encuentran dentro del terreno de juego Estás hablando de ASU, compórtese señora Para la psicóloga Yvette Mayrena, este videojuego insta nada más a la violencia Te tienen que dar los huevos, te tienen que pagar bastante para dar la cara en esta pelotudez Luego se llama Free Fire Que está ahorita, es muy en boga ahorita en la población Es muy importante recordar de que nosotros nuestros pensamientos los desarrollamos en base a la percepción del entorno Nosotros vamos construyendo pensamientos en base al entorno que tenemos Si el entorno que tenemos es un entorno de armonía, es un ambiente de paz Vamos a desarrollar pensamientos con tendencia hacia aspectos de calma, de paz Mire señora, yo solo le quiero decir que jugar un jueguito no es el ambiente El ambiente es todo, tu padre, tu familia Si tu viejo viene y te pega Ahí sí señora, es un ambiente de violencia Pero un jueguito no, por favor No de violencia Pero si vivimos en un ambiente Y donde la violencia es frecuente Sobre todo en este tipo de juegos Pero para, si No, no, seguí, sigue, a ver La violencia forma parte del juego Es decir, hay momentos en que esta violencia se convierte como una parte inherente a la persona Es decir, la persona de alguna manera mira la violencia como algo natural Yo lo que creo, aunque usted es la supuesta psicóloga Mire, yo soy una persona que se calienta mucho Yo soy una persona que se irrita fácil Pero el juego no me provocó eso O sea, yo ya vengo, yo salí de mi vieja con todos estos problemas O el entorno cuando era guachín, qué sé yo Me generó que yo sea ansioso Que sea, que me enoje fácil Que sea, que me irrite fácil Pero el juego no hace eso El juego demuestra lo que soy y punto Nada más amigo Por otro lado, casi siempre en todos estos tipos de juegos Sobre todo en... No, pará amigo Re viejardo el Free Fire este, hola Free Fire se usa mucho la arma Entonces el arma está permitida Se conocen hasta los tipos de armas que hay Y por otro lado también El hecho de matar, de destruir Se mira como algo normal, algo válido Acordémonos que los adolescencia temprana, sobre todo Todavía están en la etapa de transición Hacia un pensamiento analítico Que el pensamiento analítico se va desarrollando poco a poco No es que ya se desarrolló en la infancia Eh, ¿saben a qué me vas a acordar? Pará, pará ¿Saben a qué me vas a acordar? Tengo un video guardado Cuando yo traje a jugar a mis primas Que son de Alemania No sé si se acuerdan Y yo le puse el Free Fire Y las minas lo único que querían hacer era matar, a matar Pero mis primas ya son... Que nadie, callate Sos peor que la psicóloga No, no intenten entender lo que dicen Porque hablan alemán Ni yo entendía Y les hablaba en inglés ¿Ven? No sabía jugar Y les llamaba la atención lo que es la interacción Los colores y toda esa hueá Mirá, ¿ve? Ahí yo le enseño que cuando ve un barril rojo le tiene que disparar Para que exploten ¿Ven? Y ahí se ríe Pero repito, es por la interacción Nunca había un videojuego Y le genera curiosidad ¿Me explico? El juego puede ser un juego de conducción Anda Es verdad, estaba pensando lo mismo No ¿Ves? Se pone nerviosa ¿Ves? 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 ¿Usted, señora? ¿Usted, psicóloga ¿Ve una conducta agresiva? No Dios Por favor, no No En lo único en lo que se aplica Lo que dice la psicóloga En el caso de Asu Después es todo legal En la adolescencia Entonces Si tenemos una Un tipo de De ambiente Desfavorable Donde la violencia está Aceptada Donde la violencia forma parte De su esquema mental ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos adolescentes Que no tienen la capacidad de análisis? Van a empezar a ver la violencia Y hacer este tipo de actividades Como válidas Como normales Por lo tanto, como sos Veías a un guachín de 6 años ¡Eh, ma! ¡Una sartén! ¡Pah! Digamos, estas noticias están exageradas Son medios masivos Medios que quieren llamar la atención Y obviamente van a decir Lo que quieran decir Para que la gente Que todavía confía en estos medios Crea No es la primera vez que sale Pasó un millón de veces Que inventan las noticias Como se le canta el orto En el jueguito Imagínate El guachín está jugando Y hay gente que lo bardea Hay gente que lo insulta Hay gente que lo agrede Eso sí es un ambiente hostil Pero si el chico solo está jugando Y el fin del juego Es ganar la partida El chico va a pensar Que quiere ganar la partida ¿Qué tiene que hacer para eso? Sí Eliminar, entre comillas A los otros jugadores Pero no va a ir eliminando gente Por la vida, señora ¿Qué edad estaremos desarrollando O promoviendo actividades Que van en busca De la autodestrucción Del ser humano? Porque la percepción En el ambiente Va con un alto componente Autodestrucción Del ser humano Los juegos son adictivos Generando consecuencias graves Para quienes lo utilizan Para quienes lo utilizan Escuchame Así como los teléfonos celulares Así también pasa con estos juegos Cuando se convierten en juegos Altamente adictivos Es el problema Claro, eso sí Porque todas las relaciones sociales Se afectan La capacidad de Ahí no le tengo nada Para decir a la señora Yo no salgo de mi cuarto No la pongo No tengo novia No tengo amigos Lo tengo ustedes Chicos, no me dejen Por favor, no me dejen De poder pensar De analizar De tener Una Digamos Una forma De desarrollar Su mente En diferentes tipos De actividades Se pierde Estás equivocada Imaginate que soy un chico Que le cuesta Sociabilizar en el colegio Porque le hacen bullying Porque X motivo Y entro a Free Fire Y encuentro una comunidad Un grupo de chicos O chicas Que digamos Le caigo bien Que tenemos los mismos gustos Y yo gracias a eso Empiezo a relacionar Con gente de mi misma edad Ahí en el Free Fire En realidad es un canal Que le está generando Al pibe Alejarse de todos los problemas Que le generan tal vez Ir al colegio Hermano Así que Señora La odio Porque por ejemplo Ya no van a Ya no juegan Al deporte Ya no hacen Actividades al aire libre Señora Si no estuviera jugando Al Free Fire Estaría mirando Netflix Solo quieren estar centrado En ese juego Porque para ellos Ese juego Es el mundo Es un mundo Por otro lado también El otro peligro Que hay en el problema Es De empezar a conocer En redes sociales En este tipo de actividades Personas con desconocidas Porque también juegan Con personas que no conocen Eso puede ser verdad Pero por ejemplo Si te metes a chat de streams De un montón de gente Hay gente copada Que tiene ganas de jugar A gente que tal vez No tiene con quien jugar Y eso está bueno Porque esta comunidad Por ejemplo Se arman un montón de grupos Y eso es buenardo amigo Es buenardo Y no me venga a decir Que está mal señora Porque yo que soy un antisocial Y me caían mal Todo mi compañero del colegio Haber tenido el Free Fire A esa dao Y se ha estado re piola Al suceder esta situación Corren el riesgo Incluso de estar vulnerables Las personas En eso igual Tiene razón Tienen que tener cuidado Con quien hablan A quien le pasa su teléfono En eso No la voy a contradecir A la señora Pero por ejemplo Tenés a Azu Que se lleva todas las materias Y después tenés a Lola Que es una tragalibros Así que es indiferente Repito Es de Con respecto a la persona Y como la educaron Y los valores Que le inculcaron Etcétera No tiene nada que ver Con el juego El juego es un juego Y punto Tanto los maestros Como padres de familia Deberían de controlar El comportamiento De sus hijos Y estudiantes Con los teléfonos celulares Y los que les engañan con él El asunto está En que ellos Se concentran tanto En los retos De estos juegos En la Ramón Delgado Docente Concentran del estudio Ellos están en clase Pero su mente Anda Girando en torno A este tipo de dinámica Y luego pues ya En sus casas Ellos Llegan a un punto De ansiedad Que Lo primero que prioriza Es llegar a su teléfono A meterse al juego Los retos que han cumplido Los retos que quedan pendientes Y se desconcentran En este caso En el autoestudio Amigo cuando no jugaba esto Me desconcentraba En sentarme con amigos Jugar al básquet Cualquier cosa es mejor Que estudiar maestro Como institución Nosotros en las reuniones Y asambleas Con los padres de familia Hemos venido recomendando El control parental De los teléfonos Y sobre todo En situaciones de redes sociales Pero queda Del padre de familia Ya establecer Está bien igual Que el colegio Tome medidas Para que sus alumnos Sean más aplicados Eso no me parece Nada mal Pero igual Como dice el colegio Recaen los padres Y en los permisos Visiones que le ponen A sus hijos Si vos ves que tu hijo Es aso Y se está llevando Toda la materia Sacale el celular Mi amor Dale media pilata Que no apruebe todo Y punto El problema ahí Son los padres Cualquier adicción Hace mal Sea los videojuegos Sea la torta de manzana Contrólense Y punto ¿Cuál era el desenlace Del video? Mi adicción es verte a vos Bueno Contrólenla No mentira Eso no Eso hace bien Se tienen que saber controlar Tienen que saber Cuáles son sus límites Y tienen que ser Conscientes de que Es lo mejor por ustedes Obviamente jugar 24-7 al Free Fire No hace bien Podrá parecer Que está buenardo Pero no hace bien Así que estudian Jueguen con amigos Salgan Relaciónense Y además Jueguen Free Fire